Que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. En la esquina de la plaza, pulsaba los pantalones, gritaba con sus bocasas, se acaban los boquerones. Gritaba con sus bocasas, se acaban los boquerones, en la esquina de la plaza, pulsaba con sus pantalones, gritaba con sus bocasas, se acaban los boquerones. Amigos, una vez más les saluda Alejandro Loarte en esta edición de nuestro portal Castilla Vive. Con ustedes también les saluda Viviana Palomino. Hemos mantenido en el aire el portal Castilla Vive por aproximadamente un año y esta va a ser nuestra última edición en este periodo. Ha sido una experiencia singular. El hablar de Ramón Castilla, usted se preguntará por qué ahora hablar de este personaje histórico. Usted preguntará por qué, qué relevancia tiene con el hoy en día de los peruanos. Ha sido una experiencia singular, también porque no ha sido apoyado ni por el gobierno, ni por ninguna entidad privada. Ha sido puramente voluntario. Por todo lo que usted ha sido testigo, ha sido una experiencia muy eleccionadora y interesante. Usted, Alejandro, ha sido el mentor y sostenedor de este proyecto y en su forma y estilo usted ha sido el creador de las 12 ediciones. Alejandro, ¿qué motivó esta singular experiencia? Yo puedo pensar en varios factores. No es una idea solamente, una primera fuente de motivación ha sido la realidad que vive nuestro país, el Perú, de cuyo origen me siento muy orgulloso. Y del Perú actual, sobre todo los problemas que vemos, los problemas más visibles, como por ejemplo, la corrupción, que significa una pobreza moral entre quienes tienen responsabilidades públicas. También un aspecto de la realidad que inspira a ser algo ha sido la sensación de un crecimiento y una independencia que no parecen ser verdadera, que no parecen ser verdaderas o completas. Y la manera como el Estado peruano, el gobierno, trata a las otras regiones del país dentro de un concepto todavía centralista, excluyente de esas regiones, sobre todo las más lejanas, y con las cuales tiene conflicto en estos días. Esa realidad del Perú, en sus problemas más visibles, ha sido un factor que a uno le motiva a hacer algo, a actuar, y no contentarse con lo que comúnmente escuchamos, por ejemplo, frases como eso nadie lo va a cambiar. La corrupción, la pobreza, la miseria de los de ciertos gobernantes, no lo vamos a cambiar. Además, eso ha sido siempre, se escucha decir, o bueno, que roden, pero que hagan obras, que nos den trabajo. Votemos por esto, votemos por la otra persona, siempre que nos dé chamba, etcétera. Son frases que expresan una actitud de la que yo no comparto, de la que, a pesar de la problemática realidad que vivimos, no me termino de convencer que eso es una frase que debemos asumir los peruanos. Y un tercer factor frente a esa realidad y a esa invocación de hacer algo, ha sido mi encuentro con el personaje Ramón Castilla. Fíjate, Viviana, yo, como muchos hemos estudiado en el Colegio Militar Ramón Castilla, y cuando salimos de allí, poco hemos sabido de ese personaje. Pero, por circunstancias que ocurrieron en el transcurso de mi vida, especialmente con la escritura de la novela Vacas Rebeldes, he tenido la oportunidad de acercarme un poco, poco a poco además, al conocimiento del valor de este personaje histórico Ramón Castilla. y he llegado a la conclusión de que se trata de un personaje extraordinario. Yo diría de que es un personaje que fue revolucionario en su tiempo y creo que tiene un potencial para el presente. Además, por la forma como actuó, siendo un ciudadano militar y también una autoridad, porque él fue presidente del Perú en dos ocasiones, elegido por el pueblo, ha comportado, se ha comportado de una manera muy ejemplar. Entonces, un ser humano como él, un peruano de carne y hueso, ha sido único en su ejemplo. Y para mí ha sido como un modelo como para poder responder en mi actitud a qué hacer frente a los problemas que el Perú vive en estos momentos. yo no considero que el acercamiento a Castilla ha sido en mi caso un acercamiento mental. Es decir, que he leído más de su historia, he sabido dónde nació, cuándo nació, quiénes fueron sus padres, sus hermanos, qué obras hizo, qué batallas peleó. No. Es más una vida dinámica, una vida comprometida con una causa incansablemente, la que me llama la atención y el hecho de que él pudo ser capaz de llevar a cabo esos valores de respeto a su patria, de honestidad, de trabajo incesante, de construcción de una nación soberana. Todo eso que él ha podido ser capaz de llevar a cabo en su vida en un tiempo más difícil tal vez que ahora me ha hecho pensar de que es posible que también ahora se pueda actuar de la misma manera siendo ciudadano y siendo autoridad para quien lo ocupe. ¿Y por qué un portal digital? ¿Por qué Castilla vive? Claro, el portal digital que es un instrumento visual a través, que se difunde a través del internet es solo un medio ciertamente en la en la en la búsqueda de poder dar a conocer un personaje, subir ejemplar en la búsqueda de sembrar castillismo en el Perú en los jóvenes es solo un medio y por el hecho de ser un medio que ahora está muy disponible a casi todos por el hecho de ser un medio que nos permite visualizar lo que hablamos yo pienso que este motivó a que entráramos a eso a ese medio al uso de ese medio. ciertamente hay otros medios el medio escrito el medio publicitario hay la pedagogía directa el ir de casa en casa de escuela en escuela de conferencia en conferencia y hablar sobre este personaje si es que queremos que sea conocido y su actitud se reproduzca en el presente para resolver problemas pero escogimos el portal por eso porque es un medio muy disponible ahora por la tecnología presente en casi todos los hogares porque es un medio dinámico visual eso fue la razón por qué se escogió eso ¿verdad? ok cuando se llega al final de cualquier proyecto siempre hay una sensación de tristeza por algo que se está culminando ¿hay alguna sensación como esa en usted ahora que esto termina? ¿y qué proyectos tiene de ahora en adelante? es inevitable tener alguna sensación de melancolía cuando se acaba algo cuando se pierde un ser querido en este caso es querido este proyecto ha sido querido por los que hemos participado aquí no puedo creo que negarlo además un poco de esa sensación uno tiene porque no ha sido un proyecto individual estrictamente hablando porque hemos tenido participación voluntaria sin condiciones como la suya Viviana como la de la profesora Rosario Ciudad en Chimbote Keili Caravante es una amiga salvadoreña que ha cooperado con nosotros Arturo Rosales Fernando Reategui Julio César Hernández desde España ha sido un apoyo muy valioso en esta experiencia el editor Federico Cotosh José Luis Reyes el periodista peruano y también no podemos dejar de sentir por el tiempo que nos dieron estos profesionales peruanos a quienes hemos entrevistado a José Luis Renique a Roger Santibáñez al escritor peruano González Víaña allá en el Perú hemos entrevistado a Ramón Solar y al director del Instituto Libertador Ramón Castilla en Trujillo y al director del Instituto en Lima al general Germán Hamann ellos han dado parte de su vida en nuestro proyecto el proyecto Castilla vive está empacado con todos esos esfuerzos y por qué no sentir melancolía de que alguna tristeza por que eso va a quedar allí no va a continuar en su modalidad actual tampoco quiero desconocer esa aportación de los estudiantes tanto de Chimbote con lo que la profesora Rosario Zidatis hizo participar así como los cadetes del Colegio Militar Ramón Castilla en Trujillo además la experiencia propia de producción Viviana la filmación el tiempo dedicado a filmar a editar es un tiempo que queda ahora que entramos a un periodo de descanso en un vacío se ha de sentir por supuesto que se ha de sentir pero con quedarnos en esa sensación no hacemos nada nos lamentamos y nos limitamos al presente no avanzamos yo creo que con ese tipo de sentimientos o de apreciaciones referidas solamente al pasado no podemos construir el futuro de cualquiera que sea la razón o las lecciones que emanen de esta primera etapa del proyecto Castilla Vive portal digital Castilla Vive tenemos que aprender bastante tenemos que reconocer de que fuera de esto más allá de esto todavía las necesidades están insatisfechas las necesidades sociales en nuestro país hay que reconocer que los problemas todavía existen pero también y sobre todo hay que reconocer que la ilusión que todos tenemos de cooperar con esa con esa aspiración universal de la felicidad que fue precisamente la motivación más grande en toda la vida de Ramón Castilla luchar por la felicidad de los peruanos esa ilusión universal partiendo de la insatisfacción de las necesidades presentes de los problemas del presente hacen que uno tenga que pensar optimistamente en hacer algo en el futuro con las lecciones aprendidas fíjate Viviana que precisamente llegado a este punto Ramón Castilla es un ejemplo extraordinario porque este hombre ha tenido demasiadas dificultades en su lucha en su vida este hombre ha sido ha tenido que retroceder en algunas circunstancias de sus batallas él ha sido perseguido él ha estado en prisión varias veces él ha sufrido atentados contra su vida varias veces él ha sido deportado varias veces del Perú él ha sufrido heridas ha sido herido en varias batallas y fíjate sin embargo él no se resignó a luchar por la felicidad de su patria el Perú frente a eso que nosotros hemos experimentado y hemos dicho este es el punto final de nuestra experiencia de portal digital Castilla Vive lo que Ramón Castilla nos dice con su vida nuestra experiencia es totalmente insignificante pero nos da una línea a seguir las experiencias que se quedan en un momento no pueden hacer que nuestro compromiso termine allí nuestro compromiso es como el de Castilla en este sentido de que él nunca renunció a su patria y nosotros creo con esta experiencia tampoco vamos a renunciar a nuestra patria y a nuestra contribución por un Perú feliz para todos los peruanos él nos demuestra perfectamente que es factible que podamos luchar por ese ideal que corresponde a todos los peruanos él nos demuestra la factibilidad de que se puede ser verdaderamente peruano verdaderamente patriota no de palabras sino de obras y con su ejemplo creo que podemos tener la esperanza de que podemos tener gobernantes honestos gobernantes consecuentes con los intereses del país gobernantes que pudieran aspirar a que nuestra economía se desarrolle para el beneficio de todos los peruanos aquí tal vez termina Viviana la versión portal digital de Castilla Vive pero yo creo que la misión Castilla Vive ha de continuar ese irreversible trote de su redención de la redención de este personaje si Ramón Castilla amó al Perú hasta el último segundo de su vida la misión Castilla Vive está llamada también a sembrar el Perú con la semilla de Ramón Castilla gracias Alejandro muy interesante estimados amigos eso significa que en cualquier momento y bajo nuevas formas estaremos realizando con ustedes de vuelta la misión Castilla Vive antes de despedirnos estamos obligados en gratitud con todos quienes nos han acompañado sintonizándonos y por supuesto los colaboradores especialmente Kelly Caravantes Rosario Ciudad José Luis Reyes Federico Cotos Carla Luna Carlos Ciudad y nos despedimos solamente con un hasta luego por ustedes su amiga Viviana Palomino y Alejandro Loarte nos veremos pronto adiós yo le contesté en otro papel que si me casa la caramba pero no con él que si me casa la caramba pero no con él porque son muy hermosas sin ñaña a los remo, los remo, los remo sin ñaña porque son muy hermosas sin ñaña a los remo, los remo a los searching y quedan cuando el amo sepa lo que está pasando paso por el cuero del negrito zapatito blando paso por el cuero del negrito zapatito blando zapatito blando zapatito blando zapatito blando zapatito blando mi tata me dijo que limpia la feña que está repuntando y desde aquí lleve robando Esa lagartita que me está mirando Saca la lengüita pa' afuera como jupiteando Saca la lengüita pa' afuera como jupiteando Como jupiteando Como jupiteando Como jupiteando Como jupiteando Saca la lengüita pa' afuera como jupiteando Como jupiteando